Hola gente, ¿qué pasa? Hoy no puedo grabarme normalmente la webcam del ordenador porque mis auriculares que uso allí en el ordenador se han terminado de reventar por completo Por tanto estoy vendido Estoy vendido porque no puedo grabar vídeos normales en el ordenador No puedo por supuesto grabar Fallout Entonces me encuentro en una encrucijada Lo he avisado por redes sociales, tanto en Twitter como en la página de Facebook para la gente que me sigue por allí Pero imagino que veo que hay muchos de vosotros que no seguís las redes sociales Entonces os tengo que avisar al final por aquí también El tema es que como no puedo grabar Fallout ni nada en general en ordenador No quiero ponerme a grabar Final Fantasy que eso sí puedo hacerlo en la Play porque mi voz la recoge la cámara con la cual estoy grabando esto por cierto porque entonces me desfasaría demasiado no las llevaría a la par Pero eso es pensamiento mío Entonces vosotros por comentarios yo os lanzo la posibilidad como siempre para que no sea solo mi decisión Podéis decirme por ejemplo si preferís que mientras me vaya centrando en Final Fantasy Y oye, si nos da tiempo a terminarlo de aquí a Navidades pues terminar Final Fantasy y luego darle caña solamente a Fallout El tema es que hasta Navidades quiero decir con Navidades principios de Enero O sea, si Reyes Magos aquí en España No Papá Noel Hasta Navidades no creo que pueda conseguir algo nuevo para grabar con suerte ¿Vale? Sé que algunos me habéis estado comentando en la página de Facebook que hay auriculares de estos en plan baratitos de 15-20 euros que pueden dar el apaño Soy consciente de ello Pero va a ser un apaño muy temporal porque no sé hasta qué punto va a tener luego la calidad de sonido que quiero que tenga No solamente de escuchar porque el escuchar me da un poco igual mientras escuche pues ya está tampoco busco la gran cosa Pero el micro sí quiero yo que tenga calidad Entonces los que tenía los que se han roto unos Turtle Beats PX-22 creo que son El micro es bestial lo habéis estado escuchando Todo lo que grabo desde el ordenador suena genial O sea, es un pedazo de micro Entonces yo como mínimo quiero esa misma calidad No algo que esté por debajo La misma o superior Entonces, ya que tengo que gastar dinero O sea, ya que tiene que ser algo que tengo que comprar sí o sí Pues como os digo voy a esperar a Navidad que con un poquito de suerte me lo pueda montar bien me lo pueda montar bien lo que es tanto auricular como micrófono ¿Vale? Seguramente si consigo que las cosas salgan como quiero de esto pues como siempre voy a depender de tener una familia que quiera colaborar conmigo Por primera vez no cogería auricular con micrófono incorporado aunque lo llevara mi intención sería separar ambas cosas o sea, tener un micro por separado de calidad por primera vez relativa a calidad y auricular por otro auricular que me podría llegar a dar igual incluso hasta usar los del móvil quiero decir que con escuchar pues es suficiente ¿no? Pero el micro si me gustaría que tuviese una calidad si no igual vuelvo a repetir que el anterior mejor de modo que hasta enero aproximadamente Fallout y todo lo que tenga que grabar yo desde el ordenador de hablar no voy a poder ¿Vale? Por tanto queda prácticamente un mes entero en el que Fallout pues va a quedarse ahí estancado se ha quedado en una parte muy épica porque yo quiero ver qué pasa con esto de la hermandad del acero que me encantó ver el desplegable el globo y tal pero bueno tendrá que quedarse ahí un mes Final Fantasy yo por mí voto por dejarlo quieto también durante ese mes para llevar las dos series a la par aunque es verdad que llevar las dos a la par es una paliza si por mí dependiera aprovechaba este punto de inflexión para en este mes pegarle una paliza salvaje a Final Fantasy terminarlo porque creo que vamos por el capítulo 6 o el 7 y son 15 ¿sabéis? violarlo entero o sea reventar Final Fantasy dejarlo subido y después de enero centrarnos en Fallout pegarle otra paliza entera terminarlo y ya quedarnos bien porque es cierto que llevar dos series a la vez es una paliza enorme además estoy a martes 21 mañana miércoles 22 tengo que asistir a una convocatoria para un curso que me ha salido si sale bien y me admiten en el curso lo terminaría en febrero creo que es a mediados de febrero o algo así contando que empezaría desde diciembre y la parte positiva sería que una vez termine ese curso luego haría unas prácticas de empresa y cuando termina las prácticas de empresa esa misma empresa me deja contratado seis meses allí lo cual es genial porque volvería a estar trabajando volvería a estar cotizando volvería a estar dado de alta en la seguridad social durante seis meses lo cual viene muy bien y podría aportar bastante al canal porque yo mismo ya podría volver a incorporar cositas nuevas al canal juegos nuevos que salgan como God of War etc entonces si para ese entonces yo tengo que estar ocupado con las clases mientras dure el curso o una vez termine el curso trabajando en la jornada que toque llevar dos series va a ser imposible tendría que subir un capítulo de cada serie por día entonces es como digo ya queda un poquito al juicio de cada uno de todas maneras yo por mi una de dos o lo hacemos así esperamos en enero retomamos y llevamos un capítulo de uno cada día suponiendo que vaya bien y me admitan en el curso o en caso de que prefiráis la otra opción la cual yo también agradecería aprovechar este mes de diciembre lo que pueda pegarle una paliza a Final Fantasy terminarlo y después de enero terminar Fallout y quedarnos más o menos libres entre comillas vale evidentemente podrían ir viniendo series nuevas porque ya tendría yo fondos otra vez para volver a incorporar de acuerdo así que nada quería comunicaros esto tengo que hacerlo desde aquí de la play la calidad de la cámara pues como veis no es la mejor del mundo tengo un robot aquí en medio molestando musiquita de fondo pero bueno es un poco lo que toca por desgracia en fin decidme por comentarios que preferís que haga con Final Fantasy si la paro si la termino ahora en este mes de diciembre y así actuaré vale cualquier cosita los que me seguís por redes sociales podéis comentarla por allí no solamente por aquí en el vídeo y ya está ya vamos viendo vale pues nada hasta luego chao y ya está y ya está